estamos muy mal ya que es tendencia a la academia porque porque hoy presentaron por fin como si estuviéramos tronándonos los dedos hoy presentaron a los jueces que van a que van a estar y agregaron uno más ahora cinco van a ser mucho exagerado fíjate arturo lópez gavito que me gusta gusta es medio borrachito será cierto yo no lo veo yo no pero digo físicamente yo no lo veo ni hinchado yo creo que son habladas yo lo conocí a él siendo locutor de radioactivo una estación que ya no existe no hay en la ciudad de méxico muy buena y lo que sí es y ya después cuando le dieron una una gerencia en disney no pues mi chavo se hizo varias cosas y claro bueno y apoyo varios talentos porque está bien que sea medio por lo menos lo trabaja y ha estado detrás de muchos grupos importantes también malo las pícaras soñadoras que se creen mucho y no el gabito es talentoso y aparte está bien arturo lópez gavito va perfecto va este hay unos de este ay ciento no sé dos gruperos que no sé que ahorita nos van a irwin otra vez no no de esos que yo ni conozco va dana paola que es el gran la gran contratación de tv azteca es es carismática me encanta dana paula es este talentosa es carismática es bonita me gustaba cuando salió en la serie de josé jose hay de la novia de josé me gustó y me gustó y también este yo la conocí en patito ándale que acuérdate que era la hija de esa guzmán era cuando cantabas este que cantabas que no sé qué en un mundo de caramelo es que con patito feo no porque nos íbamos allá al pueblo ese cómo se llama donde esté ay ya se me fue se me fue en michoacán para cuero no antes de para cuero a ver si era bueno si vamos a las cabañas de ser aguán porque ahí fueron muchas grabaciones y entonces este ahí pasábamos horas y horas y horas mientras grababan y la fregada en el lago que está bien bien bonito y de un ciragüen vayan y aparte está bien cerca santa clara para comer carnitas ahora el santa clara del cobre bueno y entonces ahí pues cantábamos en un mundo de caramelo y le fue bastante bien pero era una chiquilla y una niña pues yo cuando lo conocí cantaba esa y ahora la acabo de ver hace poquitito en la serie de elite que está en netflix también que está buena la serie ya lleva creo que dos a temporadas y sale en esta última dana paula pero sale ahí bien sexosa bien ponedora sale esta y no me la imagino porque se me hace con buen no se ve sexy se ve coquetita se ve bonita se ve jovencita se ve tierna se ve este atrevida bien bien dana paula me gusta y entonces y canta bien entonces bueno pues es la contratación de la que acá en la academia eso me gusta aún es lo único que me gusta aturo lópez gavito porque la otra es la horacia otra otra vez ahí va no pero cállate que tú te acuerdas que justo cuando estaba la de en un mundo de caramelo o la horacia le echó toda la tierra que pudo ganar pero toda lo mismo con alejandra guzmán no la bajaba de y cuando estuvieron en el este de baile de estados unidos ahí de hoy me ale te amo le tocó le sentarse justo al lado de dana paola y ahora en sonriente porque la gente es tan hipócrita porque con dinero se dejan convencer pues mira es fácil que es que si alguien no te cae pues no te cae y ya pues lo soportan mientras el dura lo del proyecto de trabajo llevas una cordialidad y ya pero ya de eso a que la reggae miren yo pensaba de esta persona tal cosa ahora que lo conoce ahora que estoy aquí ahora que lo visto ahora que esto cambió mi perspectiva y mi opinión bueno pues le pido disculpas ya pero pero nada más es la que ahora ya la buena pero aparte como como jurado debes meter a alguien que sepa de canto pero es como si me metieran a ser jurado de un concurso de moda a mí de canto primero aprendete a comprar trapos tú oigan pero habra también lo que yo y belinda no 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 este a ver es que ahí está este pero que le estaba diciendo pero pero ahora sí una vez que dice que el porque él es actor de 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 musicales de de cómo se llama este comedias musicales por eso y eso que y eso lo hace cantante pues yo creo bueno no lo hace ni actor pues como actor ha sido malísimo no funcionó como actor acuérdate hubieran buscado bueno es que no sé bueno lo meten a él por por pleitero no pero los otros dos gruperos mira lista este los otros dos gruperos no yo no sé quiénes sean yo la verdad que no no los conozco ahí están por ahí quien beto pruebas no alexander hacha también va alexander hacha pues por lo menos por lo menos y conoce de música no pero el otro es un grupero quiénes alexander hacha remy valenzuela remy quien pasará a ser remy valenzuela verdad la hija a su vez a ver quién es el valenzuela no tengo mucho que decir no pues yo menos pero tengo mucho que dar a ya juan gabriel sólo espero llegar a mi meta que la gente siga apoyando y que dios me llene de bendiciones siempre es un loco enamorado y apenas fue su cumpleaños mira el primero de octubre pero y qué canta o que no pongas nunca pero que esté que cantar a todos los que pero mira sale como el rey del acordeón con las pérdidas es así toca el acordeón y tiene gente mira bueno oigan que porque por cierto este el que el que ya sabe subió una foto te acuerdas que dijimos que que alex fernández el hijo del potrillo que no que nunca sacó ninguna foto con público ni nada pues ya yo creo que vio el programa o alguien le fue a echar las habladas porque ya subió una foto se dio una foto con haber búscalo ahí alex fernández que y entonces éste se ve él ahí en el en el disque en el palenque y atrás público lo que se ven puras cabecitas ahí lleno público 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 y entonces dice gracias a todos los que me acompañaron este ya quieren otras fechas no 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 está en instagram a ver este hay como era en capón esto porque cantan ellos bien bonito si cantan bonito andro fernández así dicen que cuando estuvo en el premio de los yamaha así decían si está lleno fernández si está lleno todo dices que no ya vea las cabecitas eso se ve más foto montaje que la fregada les vea atrás para empezar todo visto un palenque así que sea así un palenque pues el palenque no el de las fiestas de octubre a yo fui una vez al a ver a la arrolladora al palenque de ahí de las fiestas de octubre bueno no nos dejaron entrar ya nos vendieron los boletos los canijos pero ya no nos dejaron entrar porque había sobre cupo también tracas entonces ya nos quedamos afuera no pues ya totalmente entramos y escuchábamos desde afuera la de los purititos huesos bueno pues resulta que ya cuando iba terminando que la gente se empieza a ir diga yo quiero entrar para ver cómo está no por lo menos para conocer entro no sé es tipo palenque como de la salgaste para entrar a conocer el mugrero y entonces este no es como el palenque de la feria de tezcoco así en gradas así para arriba para arriba para arriba y aquí lo que se ve es enorme es enorme y aquí lo que se ve es como un teatro metropolitano el teatro del pueblo hagan de cuenta pero aparte de el rodeo tú has visto de que es que se el digo el rodeo el ruedo el ruedo de las ferias de octubre es así que por si no no sé si ya lo cambiaron pero yo fui hace como no pero 8 años y no era así a fregar oigan este que por cierto quien va a cerrar las fiestas de octubre casualmente verdad el primero y dos de noviembre es alejando fernández siempre 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 pero me refiero por porque será dos y oye pero y a los de ventaneros les darán comisión la otra vez está poniendo que porras le echan al chavo pero porras así de lo mejor talentoso ya lo que digan esos me da tanta hueva no viste que ya estuvo otra vez la choco ahí allá que ya tuvo que ir a méxico a ver para qué se va si al mes ya está de regreso y la recibe no está bien está bien pura jalada en ese programa oigan pues ya nos tenemos que ir porque ya llegaron aquí nuestros nuestros este como se dirán acompañan acompañan bueno pasa bonita noche bye y